¡Suscríbete al canal! Una historia que se desarrolla cuando Kratos es súbdito, digamos, de Ares, ¿no? Del dios de la guerra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es el último juego que salió en cuanto a fecha, ¿no? Salió en 2013, es el último en PlayStation 3, pero cronológicamente la historia de God of War es el primer. Antes de que existieran los titanes, antes de los dioses del Olimpo. Se libró una gran batalla. La ira de los dioses primordiales. Los seres que crearon la propia tierra. Se desató por toda una eternidad. Y de esa ira, de esa guerra de mente, nacieron las furias. Ni titanes, ni diosas, ni mortales, ni sombras. Las furias no obedecían a nadie. Eran las guardianas del honor. Las ejecutoras de los castigos. La ruina de los traidores. Cuando Zeus tomó el poder, vio que tenía poco que temer de las hermanas, pues solo castigarían a quienes consideraban culpables. El primero de estos traidores fue Egeón el Hecatombe. Cuando la criatura hizo un pacto de sangre con Zeus, y esta traicionó al rey de los dioses, las furias entraron en acción. Persiguieron implacables a Egeón. Y tras capturarlo, lo torturaron sin piedad. Porque la muerte era demasiado buena para este renegado. Egeón el Hecatónquiro fue un ejemplo para todos. Una advertencia para quienes os harán romper un pacto de sangre con un dios. Vale, ya sabemos contra quién nos vamos a enfrentar, ¿no? Las furias. Vale, Kratos va a romper un pacto con un dios, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. Bueno, señor, evidentemente no el pacto con Ares. A ver, bienvenido a God of War Ascension. Campeón, la isla de dedo, marcada por el colosal, tributo del equipo de San Dios Apolo. Está asediado por el mucule. En el interior de esta maravilla existe una enorme forja porque son estos altos. Estoy escuchando esto altísimo. Un segundo, a ver si puedo bajarlo un poco. Suena, pero que me va a quedar aquí sordo. Vale, el vídeo ya veré cómo lo ajusto. Bueno, tres varios meses de trabajo. Nuestro más reciente épico mapa gratuito, Ornador Químez. Vale, esto es... Vale, porque creo que el juego este tiene multijugador. Pero no creo que pueda jugar multijugador porque yo estoy jugando en el Playstation 5. Emulando la Play 3, ¿sabes? ¿Qué es lo que es? Ah, mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Que viene aquí abajo, ¿no? Un jugador extras. Multijugador. ¿Veis lo que decía? Multijugador. ¡Hostia, mira! Que tenía esto una demo de The Last of Us. ¡Hostia, es que guapo, ¿no? ¡Oh! ¡Hostia, es que guapo, tío! O sea, ¿qué hago en el World of War una demo de The Last of Us? ¿Qué me dices? Eh, no, no, no. No quiero hacer nada de esto. Esto sí. Opciones. Igual voy a bajar esto un poquito, ¿no? Creo que voy a bajar esto un poquito. Porque está un poquito... Estoy incluso por bajarlo más, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo así de momento. Vale. Opciones fuera. Pues vamos a jugar. ¿Quieres llevar un perfil nuevo? Quiero. Bueno, eh... A ver, este juego, a pesar de ser más reciente que el World of War 3... El World of War 3 tuvo una remasterización para PlayStation 4. Este no. Este no ha tenido ninguna remasterización para PlayStation 4. Entonces este estamos emulándolo en la PlayStation 3. Aunque sea más nuevo, más reciente que el anterior, vamos a verlo peor. Bueno, vamos a verlo gráficamente peor. Y probablemente tengan algunas cositas en la jugabilidad que también sean peores. Es así, ¿no? Parece contradictorio, ¿no? Porque este juego tiene... Bueno, o el World of War 3, mejor dicho. Tiene tres años más que este. Pero claro, es que este... Este no lo han remasterizado para PlayStation 4 y el otro sí. Entonces el otro está mejor adaptado para jugarlo ahora que este. Solo hay que ver los menús y esos que se ven contiguos. Kratos, el gran general espartano, fue finalmente derrotado. Enloquecido, torturado y desorientado. El guerrero se vio atrapado como una mosca en la red de las furias. Nunca, nunca más. Hola. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Kratos! ¡Hostias! Tienes que recordar el tiempo que hemos pasado juntos. Sí, mi hermana. Fue una grosera al interrumpirnos. Alekto nunca sabido comportarse. No pasa nada. Sé muy bien cómo enseñar. ¡Respeto! No me digas que me vas a soltar las cadenas. Esto está saliendo muy bien la jugada. ¿Tú lo mejor que puedes hacer? ¡Tu ira no significa nada! Bueno, bueno. Veremos el significado. ¡Pensión de los malditos! Bueno, bueno, veremos. Bueno, ya veremos. Ya veremos si soy o no soy. ¡Eres un necio mortal! Vale. Ataque rápido, ataque fuerte, ataque físico. ¿Cómo ataque físico? Me pego a lo que puedo dar. Bueno, el círculo siempre ha sido normalmente para agarrar. Supongo que aquí, claro, estos bichos no voy a agarrar. Pero con el enemigo más grande debe ser para agarrar. Me voy a cargar los jarrones y eso que ya veis que es experiencia y tal. Bueno, aquí aparece directamente. Atrapado por las furias estas que nos han presentado en el vídeo inicial. Y de alguna forma tendremos que parar aquí, ¿no? Uf. Se nota la peor gráfica... La... El empeoramiento gráfico respecto a lo anterior. Si este juego lo hubiesen remasterizado para Play 4... Estaríamos hablando de otra cosa. ¡Muere mortal! Mira, 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 mira. Están cagados, ¿eh? ¿Se va a comer al tío este o qué? Bueno, más que comérselo, parece que lo va a poseer, ¿no? ¿De alguna forma o qué? ¿Y se va a convertir en algún tipo de enemigo más fuerte? ¿Qué? Exactamente. Para amarrar a los enemigos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para amarrar a los enemigos? Bueno, lo he amarrado con las cadenas, ¿no? Interesa usted. Venga. Venga. Está bueno esto de lanzar los osos y con la cadena, ¿eh? Venga, todo está bueno, ¿verdad, no? Medidor de ira lleno. Cuando el medidor de ira se llena, se activan los movimientos del botón cuadrado. El botón triángulo. Tío, ¿qué dice la partida de los osos? Vale, ¿esa marca que tenía encima quiere decir que se le puede hacer un remate a lo mejor? Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser eso. Vale, puedo pegar una patada para desarmar. ¿Vale? Bueno, pues a bicho aquí, ¿eh? Wow, se ha arrancado la galeza. ¿Eso qué es, tú? Ya, he cogido un arma de solo. Ahora, el círculo para adelante. Empezar a cubrirte ya. Empeces de cubrir. Vale, vale, vale. Cuando le salga la señalesa, si le doy el R1, le hago un remate. Vale, vale, vale. No son pequeñas nuevas, ¿eh? No hay que caer nuevas. Vale, R1 para interactuar. Ok. Vale. ¿Están envenenados? Ok. No tengo ni idea. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Puedo desactivar los consejos? No, de momento voy a dejarlos, ¿no? La primera vez que juego. Que vaya dando consejos de... Porque veo que el... El combate veo que es un poquito diferente. Ahora me da impacto múltiple que pueda aturdir enemigos al lanzarla. La espada. Vale. ¿Aquí qué? ¿Se va a formar, no? Vale. Un descarte especial este, ¿ves? Vale. No quería hacer eso. Quería hacer otra cosa. Vale. Este le puedo hacer un remate. Es la hora de acabar con tu vida. Vale. Mira, mira, mira. El golpe este en el suelo no está mal, ¿eh? Para estos bichitos. Si le tirasen, claro. Si les estuviese dando alguno. Fuera. Es que esto he parado. Ojo. Ah, que este es el brazo del... Egeo era, ¿cómo se llamaba? Uf. ¿Qué es esto, tú? Uf. Espera, ya ve. ¿Puedo agarrarles de aquí? Sí, sí, sí. Ya, a ver. La ira, veis que no hay que activarla, sino que... Es algo que se activa solo según más combatión. Vale. Vale, para hacer un agarre. Vale. 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 Vale, me he podado todo el rato, venga. Bueno, hostia. Sí. Vale. Estoy mirando, ¿qué tengo que hacer yo desde aquí? Porque no me he dejado agarrarme todavía a la pared. Bueno, lo que tengo que hacer es esto, ¿eh? Saltar e ir volcando. Atacar, ¿eh? Atacar, ¿o...? Vale. Vale, lo he dejado al tiro de remate. Sí. Sí, 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 sí. Cierda. Uf, me he estado equivocando de botón, menos mal que me he dado cuenta. Bien jugado, Kratos. No puedes derrotarnos. Bueno, ya veremos. Ya veremos si puedo... No se la voy a apuntar. No se la voy a apuntar. Sí. Cierto. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, no Uf Uf, pero fino el hueco ese Mierda, joder, no me ha dado tiempo, tío, de moverme Tío Vale, vale, vale He chocado, pero sigo vivo, eh No me ha dado tiempo de moverme Las cloacas Vale, hay una carta aquí Un registro del escribo del Hecatónquiro El hijo de la reina de las furias llegó esta noche al mundo ¿Es él el marcado de las profecías? ¿Cómo puede un padre considerar un fracaso a alguien tan pobre? ¿Y yo por dónde me meto? Aquí, ¿no? ¿Por aquí? ¿Por la derecha o...? Vale, por aquí, ¿no? Ahí va Listo Que sí, que sí Que suenan, tío, suenan los bichos estos, ¿no? Que está sacando La furia Ah, qué bien Bueno, sí, sí, sí Qué bien, claro Porque si no lo puedo subir Hacía falta eso A ver, es por la izquierda Supongo que vida Voy a recogerla Y vamos por aquí Supongo Esto lo llevo Todavía no Voy a mejorar ninguna nombre ni nada Voy a esperar a ver si Yo qué sé, a ver si consigo Un drama Porque ahora mismo No sé, ahora mismo Lo que llevo son Las cadenas, creo Vale, hemos abierto eso Ah, qué guay ¿Han depulsado triángulo para lanzar a los enemigos? Vale, sí, sí Vale, esto no es nuevo Este ya lo conocíamos A este, ábrele a la cabeza ahí O lo que sea Eh... Tranquilo, eh Abrele uno para bloquear, ¿no? Sí, sí, sí Sigue siendo Sigue siendo Sigue siendo Vale Ahí está Adiós, cabeza Los dos han casi muerto también Estás muerto ya Parece que no hay nadie más Podemos aquí ¿Qué? Puedo ver la cadena Vale, dale, dale, dale Venga, para adentro Va, va, va Va a ser despacio por algo, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada aquí No seré tan blanda Como mis hermanos Nunca he visto una marca igual ¿Es él? Nos liberará De las garras De las furias ¡Esta maldito! ¡No os acerquéis! Bueno, yo aquí vengo A liberarme a mí mismo, ¿eh? Eh... ¿Qué? Ojo, 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 ojo Hola Buenas Buenas tardes En realidad puedo hacer lo de agarrarlos y tirarlos Muy bien Mata a este Mata a este y... Vamos a ir poco a poco con esto Venga, tú, tú, tú No me aguantes aquí más con la espadita Venga Pa' tu casa Al techo no me agarro Más No, no, no Seguid viniendo Yo seguiré matando No pasa nada Se me ha quedado uno, ¿no? Pues había uno aquí y se habrá caído ¡Ah! ¡Qué guay! Que veré más No pasa nada Nada Os sigo matando a todos No paga que te agarre Venga Allá Venga tú Fuera Fuertos Fuertos Vale, eso te iba a decir Que ya, ya no hay más Vale, vale La carita Estoy viendo que aquí hay una palanca Esto es una espada Eh... Aquí no puedo subir Por ahí puedo moverme Pero antes de eso voy a... ¿Esto qué hace? Esto es una manivela Usa L para tirarte la manivela Vale, tengo que mantener uno cruzado Vale Vale, y esto se va a mover ¿Esto sirve para algo? Sí ¿Para qué? No lo sé No lo sé, pero entiendo yo Que alguna utilidad tendrá Gracias por enfocarme esto, eh Pero no pillo yo esto Déjame... Déjame investigar Tiro todo esto y ya está Sí, parecía que era esa Antes de que apareciese Un ciclofe Mierda, no me ha dado tiempo de esquivar Pero evidentemente al ciclo Pero no puedo agarrarlo Vale, cuando sale eso Como amarillo Ah, vale, vale Es para agarrarlo y no para matar ¿Vale? Pero cuando aparece Esa... El símbolo rojo este Encima del enemigo Es porque el remate que le hagas Es... Vale, vale Eso me ha dado ya a ver Vale Están casi todos muertos ya, ¿no? Sí Y ahora todo Vale, mejora disponible Esto es... Aquí Vale Espadas del caos Ah, mira Ya te aparece el número de mejoras Que bueno, esto ya aparecía en el juego anterior Pero bueno Este está así Un poquito más antiguo y tal Bueno, armas hay un montón Ya lo veis ahí Vamos a mejorar esta primero Eh... Las espadas del caos Venga, sí, sí Al final es... Es lo primero que encontramos Vale Venganza espartana L1 más X Ciclón furioso Mantén pulsado cuadrado Vale Vale El golpe giratorio es Mantén el pulsado cuadrado No me gusta que cambien los botones, tío Pero bueno Lo que hay Y ahora Sí Vamos a mover esto Tenemos un punto de agarre ahí Tenemos que ir Desde ese otro lado Desde aquí abajo No llegamos Vale Pues... Dame caña Esto Lo rompes Y... Tenemos ahí otro agarre Gracias Vale, vale, vale Hostia, qué guapo eso Gloria al Olimpo Soy libre ¿Qué ha pasado, eh? ¿Se ha evaporado? Hola Buenas tardes Dale, 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 dale ¿Otra vez contra el bicho este? ¿Es el mismo? ¿Eso es otro? ¿O es otro igual? Cuidado, eh Vale Ahí me ha pillado, eh Hay que darle al lado ¿Vamos a tirar eso encima? Tío, ha jugado Esconde ¡Ostias! ¿Dónde me van a los bichitos estos? Los parásitos Son parásitos estos, eh Porque antes hemos visto Cómo cogían a los... A los prisioneros Y... Se acababa poseyendo Sí, sí, ya lo estoy viendo No hace falta que me lo enfoques Que va Ahora te vamos a tirar Esta encima, ¿vale? Venga La máquina Que sigue, 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 sigue Vale, supongo que me va a tirar otra vez parásitos Supongo bien ¿Qué pasa? Vamos, tenemos listos ya Pero bien, ¿no? Sí 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 Venga 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 Oye, ahí Kratos ha llevado también una buena hostia Guardando Oye, no para de aparecer lo de guardando Pero todavía no he encontrado ni un punto de guardado Esto como... Estos artefactos Bueno, yo quiero guardar la partida ¿O se guarda solo o cómo es esto? Iniciarte ese punto de control Bueno, pero no hay puntos de guardado como tal, tío Buah, es que no tengo ni idea Sale de vez en cuando lo de abajo a la derecha guardando Pero que raro, ¿no? Que no haya puntos de guardado Si siempre lo he sabido Los dos jugadores anteriores lo sabía ¿Por qué no va a haber en este? ¿Qué debe ser más nuevo? Bueno, me dejan dudas, no sé Pero bueno, yo voy a dejarlo aquí, ¿vale? Llevamos media horita para este primer episodio No sé, supongo que se guarda solo O... Sí O voy a suponer que sí Nada, chicos Go for Ascension Lo hemos comenzado hoy Y... nada Espero que os guste Y... ya está Nos vemos a la próxima Chao Game over Game over Game over